¡Vamos! Y en mi voz esta canción, que es más que un grito de guerra, es un cantar a las reinas que alumbraron nuestros ojos, por entre sus piernas. Soy guerrera, diosa de la luna y el sol, compañera, tu latido resuena en mi voz, donde sea. Siempre habrá el calor de una hoguera, ¡somos guerreras! ¡Vamos! ¡Vamos! Viajando del sur, con un clave en la mano, para mirarte a los ojos y decirte, niña mía, sé fuerte, libre y grita. Soy guerrera, diosa de la luna y el sol, compañera, tu latido resuena en mi voz, donde sea. Siempre habrá el calor de una hoguera, ¡somos guerreras! Todo lo que he sido, enloqueceré, es gracias a otras que cambiaron piel. La reina sin corona, que lo es, porque aún está de pie. Soy guerrera, diosa de la luna y el sol, compañera, tu latido resuena en mi voz. ¡Vamos! ¡Vamos!